El CISBEN expande sus servicios a la zona corregimental de Valledupar. Más de 200 habitantes de Los Venados, Guaymaral y El Perro realizaron directamente sus trámites de encuestas y actualizaciones. Más de 200 habitantes de Los Venados, El Perro y Guaymaral realizaron los respectivos trámites del CISBEN, estrategia que tiene como objetivo eliminar las barreras geográficas y económicas que limitan el acceso de los habitantes a los beneficios y servicios que ofrece la entidad, tal como lo viene direccionando el alcalde Ernesto Orozco Durán. En ese enfoque institucional, las encuestas del CISBEN son un instrumento fundamental para la caracterización de las necesidades socioeconómicas de la comunidad vallenata. Además, le permiten al Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y las demás entidades, garantizar el bienestar de los habitantes de las zonas más vulnerables. Esta semana, el CISBEN estará en el corregimiento de Caracolí y sus veredas, permitiendo que la oferta institucional amplíe su cobertura a todos los rincones del municipio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.